Salmos 64, plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su iniquo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿Quién los sabe ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mal Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén.